¿Qué se está haciendo en el municipio de San Isidro para combatir el tema del dengue y la larva de los mosquitos? Nosotros hace un año hemos iniciado un programa que se llama Prueba Piloto para el método Lira, que es un método de levantamiento de índices rápidos que se hace domiciliariamente y zonificado. Hemos iniciado con un grupo de personas, una brigada compuesta por tres integrantes, uno de los cuales se dedica a vacunar o controlar las mascotas domiciliariamente, con lo cual hemos logrado que la gente acceda más fácilmente a responder a los cuestionarios y acceder a una visita de nuestra parte. Este trabajo nos permite evaluar las zonas y en base a eso determinar en qué lugares hace falta un trabajo especial, tratando de minimizar lo más posible el tema de las fumigaciones, no sólo para no contaminar el medio ambiente, sino además para no malgastar productos donde no es necesario. Esta prueba duró alrededor de ocho meses, hasta noviembre, a partir de lo cual hemos puesto en marcha las ovil arbitrampas colocadas en lugares estratégicos, de las cuales en este momento contamos aproximadamente con 50 colocadas en todo el partido, con una futura ampliación a 100. Esto también nos permite un control periódico para evaluar cómo las diferentes zonas responden de distinta manera. Hasta el mes de febrero, que es lo que tenemos más o menos evaluado, el resultado fue escaso debido al tema climático. Es de esperar que desde que empezó a llover más o menos frecuentemente, la posibilidad de la aparición de mayor cantidad de Aedes sea muy probable, por lo cual está monitoreado constantemente. En base a los datos que se obtengan, después se elabora lo que se llama un índice de Breton, que es la cantidad de recipientes positivos que se encuentran con respecto a las viviendas visitadas. Ahora tendremos que esperar el resultado de los nuevos controles para ver qué índice arroja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!